This is gonna be the best day of the world Hola y como bienvenidos a mi canal Y aquí estamos una vez más Y un mundo Peria chavales Y como ya se entiende en vuestras partidas Nada más y nada menos que hoy estamos de gala Porque comienza una nueva serie No una nueva serie cualquiera sino La serie chicos, la serie que vosotros Inconscientemente habéis creado Y mi mente perversa las ha juntado Votras ideas y hemos hecho Esta serie, vale chicos Así que antes de nada y de empezar a explicaros en que consiste Esta serie ya que voy a necesitar toda vuestra colaboración Es super fundamental Os voy a explicar un poquito que voy a hacer este sábado Vale chicos, estaré en Mallorca junto a Wismichu Auronplay, Perchita, DJ Mario Y una cartelaria increíble Que abajo en la descripción os la dejaré Y tal y como comprar las entradas Es de Mallorca, vale recordad lo que es Mallorca Y estaremos desde las 12 de la mañana Hasta las 12 de la noche Bueno, allí tendréis el horario, vale Espectáculos, fiestas Bueno, va a ser increíble, vale Va a ser la fiesta más grande de YouPlanet Y os espero allí a todos, vale chavales A todos y a cada uno de vosotros Si nos queréis conocer en persona Allí estaremos, vale Y después también tenéis a figuras como eso A Wismichu y todos estos, ¿no? Vamos a pasarlo bien, vale chicos Vamos a disfrutar este sábado Y allí os espero a todos Vale chicos, dicho todo esto Comenzamos a explicar en que consiste la serie Agarrad los cartoncillos y subimos bien los pantalones Porque seguramente cuando os comente de que va a ir la serie Sea lo más pepino de mi canal en todo el verano Cuando digo en todo el verano Significa que va a durar en torno a unos 2 o 3 mesecitos Como mucho, vale No quiero tampoco extenderla ahí demasiado Porque bueno, necesitamos la colaboración de gente Que no conozco, vale Así que tampoco quiero explotarlo Bueno, primero No sé si recordáis que hace 2 semanitas o así Pino me borró el club En el cual tenía una serie Que estábamos subiendo a primera Con bronce Íbamos bastante bien Ya que teníamos 5 de 5 partidos ganados Estábamos todos muy ilusionados con esa serie Realmente la reflejabais con un montón de likes Y así que seguramente la vuelva a retomar Vale chicos Pero bueno, viendo los comentarios Yo os proponía que me dierais ideas Si os gustaría que volviera a hacer eso Subir hasta primera, etc, etc Con bronce Y muchos de vosotros decíais que sí Pero otros muchos de vosotros Teníais ideas mucho mejores que esa serie Incluso he leído por ahí Sube a primera con Fátima Vuelve a subir Bueno, hacía un montón de cosas con Lucía Bueno, hacía eso Que subiera con Lucía también Cosas muy parecidas, vale chicos Siempre con una figura femenina No sé si es por la inexperiencia de ellas en este juego O por qué, vale chicos Pero muchísimos de vosotros queríais que subiera a primera Con una persona al lado O sea, de dobles, vale Bueno, pensando todo eso Yendo y buscando Y viendo vuestras normas que me ponéis Etcétera, etc Que aplicaré a esa serie Ya cuando comience Os las explicaré las normas que tendré Para subir de tercera a primera Porque va a ser de tercera a primera, vale chicos Voy a subir de Clue hasta tercera Y después de ahí a primera Bien, se viene lo interesante y donde participáis vosotros Dicho todo eso He decidido que Poner en vuestras manos La selección de personas Que queréis que estén aquí Vale, en mi casa Jugando conmigo Desde tercera hasta primera Bien Quiero que aviséis Y como vosotros queréis una figura femenina Quiero que aviséis a todas vuestras hermanas Quiero que aviséis a todas vuestras primas O incluso a vuestras amigas Bien Tienen que tener Bueno, es un requisito esencial Tienen que tener O sea, más de 18 años Vale chicos No me trajes Una chica de 12 años Porque me puedo meter en un problema Así que tienen que ser mayor de 18 años Si tienes una prima O una hermana O una amiga Mayor de 18 años Y que le gusta jugar a las videoconsolas O que realmente le gusta Pues le gustaría salir en el canal O que vive por aquí cerquita Vale chicos Realmente de Vigo Pontevedra Así me ayudaríais muchísimo Y como podrían ponerse en contacto conmigo Para ser seleccionadas Vale, perfecto Necesito que sean perfiles verídicos Vale, no necesito que me manden un correo Soy esta chica Y me manden fotos de modelos Vale O sea, que para que yo compruebe Que realmente esas personas son reales Necesito que me hablen por MD en Instagram Vale Abajo en la descripción os dejaré mi Instagram Para aquellas personas que desconocéis cuál es mi Instagram Os lo dejaré Y se lo puedes enseñar a tu hermano O este vídeo incluso Os lo puedes poner Y si le apetece Que me hable por ahí Y hablaré con ella Y si veo que, bueno Pues que realmente es una persona Y un perfil de verdad Podría estar seleccionada Bien Como vosotros habéis inventado esta serie Sería injusto que yo seleccionara las chicas ¿No? Así que entre todas las chavalas que me hablen Voy a seleccionar tres En esta semana Esas tres jugaré un partido con cada una de ellas Bien, perfecto Jugaré un partido normal Online No hace falta que tengan Ni sean pro players Ni nada de eso ¿Vale? Con que sean chavalas normales y corrientes Me llega Vale Después de jugar Sus tres partidos diferentes En el canal Tendré con cada una de ellas Un partido Haré una recopilación De los mejores momentos En el cual Vosotros de esas tres Escogeréis a una Esa será la chica de primera Es el título Ya lo estáis viendo Ahí no es muy difícil Chica de primera Pues esa chavala Estará conmigo Durante esos dos meses Jugando dos capítulos Por cada semana Va jugando Cuando jugando Y si realmente El aliciente ¿Vale? El aliciente Para que se anime a la chica Si realmente conseguimos Ganar primera Jugando los dos juntos Esa chavala ganará 300 euros ¿Vale? Vale 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 Y después de haber dicho eso Y de tener a nuestra chica de primera Lo que haremos Realmente es ponerle Unas normas a la serie Empezaremos con bronce Y nosotros iremos mejorando el equipo Dependiendo de vuestras normas Etcétera, etcétera Bueno, eso también lo tengo aquí Y sacada Todo, todo, todo Exclusivamente todo Está sacado de vuestras ideas De verdad Me habéis enseñado un montón de cosas Y a mí me encantan Y de las ideas frescas Y las ideas nuevas Que saco de vuestros comentarios Así que vamos a construir Una serie potente Para todo este verano Para entretenernos Ya que ya sabéis que FIFA En este caso ya va para abajo Y realmente el FIFA 17 Es lo que empieza a llamar la atención Y así que realmente Esto era lo único que quería compartir Con vosotros Es el capítulo 0 Y la selección de las chavalas Después ya empezará Si esto arranca bien Y si le dais muchísimos likes Si os está gustando esta serie Dejar likes ¿Vale chicos? Porque realmente Le daremos más caña Si vemos que influye Y que realmente Tenéis ganas de ver esto ¿Vale? Así que ya veis que los requisitos Son súper sencillos Contad de que vuestra prima amiga O vecina O hermano Lo que sea Tenga más de 18 años Ya valdría Ya podría participar Únicamente también Tiene que tener un Instagram En el cual el perfil Pueda comprobar yo Que es original Y que bueno Pues que tiene amigos Y todo ese tipo de cosas No que es un perfil inventado Bueno pues por el correo Nos podría mandar fotos De cualquier tía Y decir que se ya ¿Vale? Y después se va a meternos Un problema Así que chicos Ya veis ¿Vale? Con esos dos requisitos Y a partir de ahí Comenzará la serie Donde vosotros elegiréis De esas tres seleccionadas Que elija yo Vosotros escogeréis a una ¿Vale chicos? Y a partir de ahí Comenzará la serie En el cual vosotros Habéis puesto un montón de ideas Las he recopilado todas Para ir subiendo De tercera a primera ¿Vale? Si pincháramos en tercera Y descendiéramos los dos juntos Se acabaría la serie Y ya no optaría El premio de 300 euros Si subimos Tendríamos la oportunidad Incluso de descender Y volver a escener Bueno ya lo voy a ir explicando ¿Vale? Pero a medida que vaya pasando el tiempo Necesito que lo reflejéis Con muchísimos likes Si os ha gustado esta idea ¿Vale? Si llegamos entre 15.000 Y 10.000 likes De verdad Le meteréis mucha más caña A esta serie Y si realmente os gustan Y no tenemos candidatas Pues que participéis con nosotros No me preocupéis Yo consigo tres amigas En el cual podréis escoger Cualquiera de ellas Para que sea la chica de primera ¿Vale? Así que si os gusta mucho Dejéis muchísimos likes Esta serie va a existir Si o si ¿Vale chavales? Así que nada Como siempre Espero vuestros likes Más que nunca Vuestros comentarios Y Nos vemos en la próxima chavales Adiós Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un sonio esperia Y a ti te ha dado el pase Para ir al club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal